El mejor juego de Mario 2D a la fecha es nada más y nada menos que Super Mario Bros. Wonder. Si aún no lo has jugado, acompáñame a descubrir por qué. Nuestro compita el Mario va a visitar a su amigo de la infancia, el gusanito Príncipe Florian, en el reino Flor. Y justo ahí les cae el Bowser para robarse la flor más mamalona del reino. Así es que con esta, Bowser se vuelve todavía más poderoso. Prácticamente se roba todo el reino y nos toca ayudarle al gusanito verde, perdón al Príncipe Florian, a recuperarlo. La parte de la historia es bastante clásica, tenemos que recorrer varios mundos para poder recolectar, en este caso, semillas reina. Y estas nos van a ayudar para llegar a enfrentar a Bowser. Hablemos de la mecánica del juego, que creo yo es lo más importante de este Mario 2D. Simplemente es de otro mundo. Ya sabemos todos que en un juego en 2D es difícil tener una mecánica buena, ya que en juegos de este tipo, pues solamente puedes saltar de un lado a otro, tener algunos poderes, etc. Pero la gente de Nintendo siempre tiene ideas bastante locas y esta vez no fue la excepción. Solo con comentarles que llega el punto en el que te preguntas a ti mismo, ¿Cómo demonios se les ocurrió eso? Hay partes en el juego que simplemente son surrealistas. No te explicas cómo, no te explicas con qué, no te explicas de verdad absolutamente nada. Creo sinceramente que Super Mario Bros. Wonder ganó la nominación al GOTY en 2023, porque las mecánicas que se implementaron en el juego son de otro mundo, casi impensables. El cómo jugaron con la profundidad, la cercanía, te vuela la cabeza. Es un juego, en cuanto a mecánica, excelente, muy bueno. No había visto algo igual. Si a esto le sumamos la parte gráfica, que podría decir que son muy buenos. Ojo, no puedo decir que sean los mejores del mundo mundial, pero sí puedo decir que son increíbles. Teniendo en cuenta que es un juego en 2D, supieron aprovechar muchísimo las mecánicas tan locas que les acabo de comentar anteriormente. Y los gráficos parecen de una consola de nueva generación. Sí, parece que estás jugando en un Playstation 5, en un Xbox Series X o en una computadora de última generación. Simplemente son brutales las gráficas. Teniendo en cuenta que el potencial del Switch no es tan grande, la parte gráfica del juego sorprende y sorprende mucho. Calificación para Super Mario Wonder, en mi caso sería un 9 de 10. Creo que no podría clasificarlo como un GOTY, un juego del año, pero sí creo que sin duda debería estar en el top 3. Es un superjuego que puedes disfrutar tú solo o con amigos y que no se ha ganado el 10 de calificación porque para mí es un juego bastante corto. No jugué tanto este juego, lo he de haber jugado una media hora, una hora, hora y media aproximadamente, algunos días. E incluso llegué a saltarme algunos días de juego por algunas otras cosas que tenía que hacer y el juego lo terminé bastante rápido. Si tú lo juegas 3 o 4 horas en un día, créeme que en 3 días o menos vas a terminar. Creo que sería la única parte negativa que yo encontraría a Super Mario Bros. Wonder, pero como dicen por ahí, de lo bueno poco, ¿no? Y bueno, en conclusión, Super Mario Bros. Wonder es un juego que está 100% recomendado. Es corto, sí, pero bastante bueno y creo que lo vas a disfrutar bastante. Ya sea que lo quieras jugar tú solo, que lo quieras jugar con alguien más o que lo quieras regalar incluso, créeme que te lo van a agradecer. Así es que nada amigos, si les gustó este review de Super Mario Bros. Wonder, no olviden dejar su like, no olviden compartir este video. Síganme en todas las redes sociales que deben estar apareciendo por aquí para que no se pierdan de ninguno de los streams que hacemos, de ninguna de las reseñas que subimos y de alguno que otro video chistoso que aparece por ahí. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Bye.